Y llega emocionado y oficialmente a debutar con la agrupación Carlos y Calles Llega. Gente sin embargo, las mujeres las de Magma, las de Magma, las de Magma, y para que no te confundan, esto es Calles Llega. La 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 Sin nada, tierra que afecta a mi Dios Sucio está en lo que me ahoga, pero alivia a todas mis penas Entre su cuerpo, playa, su llanera Deja en un cado cuando no se queda Siento atrapado, yo, que maletaje es mi dueña Doña se menea, me atropea y me atropea Ella tiene el brillo de una estrella Un brujo que me atropea Y aunque mal pague mi dueña es ella Ella tiene el brillo de una estrella Un brujo que me atropea Y aunque mal pague mi dueña es ella Ella tiene el brillo de una estrella Y aunque mal pague mi dueña es su abuela Y aunque mal pague mi dueña es ella Ella tiene el brillo de una estrella Y aunque mal pague mi dueña es mi dueña Y aunque mal pague mi dueña es mi dueña No sé lo que tiene ella, es una belleza Y aunque mal pague mi dueña es mi dueña Y aunque mal pague mi dueña es mi dueña Y aunque mal pague mi dueña es mi dueña Un brujo que me atropea, y aunque malvague mi dueña es ella, ella. Ella tiene el brillo de una estrella, un brujo que me atropea, y aunque malvague mi dueña es ella, ella. Ella tiene el brillo de una estrella, un brujo que me atropea, y aunque malvague mi dueña es ella, ella. Ella tiene el brillo de una estrella, un brujo que me atropea, y aunque malvague mi dueña es ella.